¿Qué es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas? Lo que vamos a hacer es presentar un amparo indirecto por la omisión de la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Justo esta obligación está a cargo la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Son tres colectivos los que están firmando el amparo, que es el colectivo Con Amor y Esperanza hasta Encontrarles, el colectivo Paulina Camargo y el colectivo de Uniendo Cristales. Son 23 estados en donde no hay un Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Entonces, en esta semana y la próxima semana se van a estar presentando amparos en el mismo sentido, por la omisión de la creación de dichos registros. Actualmente son 15 estados los que tenemos confirmados y justo en el Estado de Puebla somos el primero que lo vamos a presentar. Estamos aceptando el precedente. Bueno, hay una afectación muy importante que es el no contar con una cifra real, confiable, objetiva de las personas desaparecidas en el país y que eso nos permita hacer las búsquedas adecuadas. Este amparo nos permite a las familias exigir nuestros derechos para que nuestros seres queridos desaparecidos sean registrados debidamente como lo establece la Ley General en materia de desaparición. La clínica jurídica Minerva Calderón está acompañando este proceso, está impulsando este proceso no solamente para el Estado de Puebla, sino para todos los estados que no tienen registros en sus entidades. Y además la Ibero ha sido la institución más importante que ha brindado el acompañamiento en el proceso de búsqueda de las familias de Puebla. Si no fuera por la Ibero, la historia será muy diferente.